¡Grabando! ¡Grabando a la tierra! De hecho Ayer el viento fue muy fuerte pero hoy está totalmente plato Parece que vamos a tener un buen día A ver si aguanta hasta las 11 y media Ahora vamos a preparar el K2 y a mentalizarnos Oh, 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 oh I'm gonna get you to burst, just like you were a bubble Frame me up on your wall, just to keep me out of trouble Like a mob getting trapped, in a life of fixation Truly free love, baby, I'm talking no inflation Too many hormones and not enough wars Trip your rounds in the ring and not enough set of scores Too many shocks, not enough blood in the waves You know I give my love a f-f-fall at a name N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n Oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 yeah And I know, the way you hurt me It's irresist of.. Oh 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 ohoph, oh 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 yeah Oh 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 oh, oh 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 yeah I love the way, I love the way, I love the way, you hurt me baby, I love the way, I love the way, I love the way Venga, bueno, carrera muy dura, eh, para mí, que no llevo muchos kilómetros y los tirones me dejaban seco Me tiré el farón en el primer porteo de entrar marcando, a ver si rompía la carrera y bueno, nos escapamos del podio Y luego fui haciendo lo que pude para aguantar ahí la medalla Y en el último porteo se me fueron los de Litza Sonain, que iban mejor que nosotros Y no pudimos sprintarles, no me esperaron al sprint, no me lo esperaba eso de ellos Habíamos pactado a esperar al sprint ahí, para hacer el público y eso y nada, no hubo manera Y oye, ese tatuaje de una rana, tío, a ver Es en honor a Alberto Sánchez Menéndez, la rana Mira, mira, los ojos de la rana, mira, ahí Pero ahora me voy a hacer uno en la espalda, me voy a hacer un cuervo, así en grande, en negro Y en la fecha, vamos ¡Vamos!